Los residuos que generamos deben reciclarse para evitar que terminen contaminando la naturaleza. ¿Pero qué podemos hacer desde casa para asegurarnos que sean reciclados? El primer paso es crear un punto limpio. Un punto limpio es un espacio para almacenar temporalmente los residuos reciclables limpios y compactados. Puedes usar un tacho, una caja de cartón o incluso una bolsa y tenerlo en tu cocina para que esté cerca de todo. Ahí deberás colocar todos los residuos reciclables como papeles, cartones, vidrios, metales y plásticos separados de sus etiquetas y tapas. Además, para evitar riesgos de contagio de COVID-19 debes rociar el punto limpio con una solución de agua y lejía. El primer gran cambio empieza por uno mismo. Empieza por casa. Por eso, en casa yo reciclo. ¿Y tú? ¿Ya reciclaste hoy? Gobierno del Perú. El Perú primero.